Buenos días, bienvenidos a las jornadas de puertas abiertas para futuros residentes del hospital clínico, ahora en streaming. Esta mañana vais a conocer el servicio de bioquímica clínica, que pertenece al centro del diagnóstico biomédico del hospital. Como coordinadora de docencia, os doy la bienvenida y os agradezco el interés en nuestro hospital. Os voy a dejar con los residentes a los que podéis hacer las preguntas de mayor interés y asimismo con el tutor, el doctor Augé. Gracias por vuestra atención. Hola, buenos días. Soy Josep María Augé, que soy tutor de residentes del servicio de bioquímica y genética molecular del hospital clínico, junto con el doctor Xavier Fidella. Y esta mañana estamos aquí con Javier Laguna y con Judith Julián, que son dos de nuestros residentes que están actualmente rotando por el servicio de bioquímica. Ellos os contarán en detalle en qué consiste las distintas rotaciones que se hacen y os voy a explicar un poquito en cómo está organizado el servicio. El servicio de bioquímica y genética molecular pertenece a lo que se llama el centro de diagnóstico biomédico, que es una estructura transversal dentro del hospital, donde están distintos servicios, como anatomía patológica, microbiología, inmunología, bioquímica clínica, que dan servicio al resto de servicios del hospital. El servicio está organizado en distintas secciones y es por donde vais rotando cada uno de los años por las distintas secciones. Admitimos tanto Fires como Vires, vienen dos residentes por año. Y una de las, porque es interesante también venir a rotar por el hospital clínico, es que no solo damos servicio de buenos resultados a los distintos servicios, sino que hay un valor añadido, que estamos en continuo contacto con los distintos servicios clínicos, comentamos los resultados, emitimos informes, podemos participar en distintos estudios, podemos participar en distintas jornadas de docencia, tenemos un vínculo importante también con la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y básicamente lo que hacemos es estar en las distintas secciones del hospital, del servicio de bioquímica. El primer año, como os contarán ellos, estamos básicamente en lo que es el laboratorio CORE, donde se hace toda la bioquímica básica. El segundo año estáis en una sección de farmacología y hormonas, bueno, farmacología y toxicología y hormonas. En el tercer año básicamente lo dedicáis a genética y el cuarto año lo dedicáis a las enfermedades metabólicas, dejando la mitad del último año de rotación a que escojáis cuál ha sido el área de vuestro interés para poder preparar una beca o un premio de fin de residencia que se ofrece a los distintos residentes del hospital clínico. Pues sin más, si os parece, os dejo con Judith y con Javier, que os explicarán un poco cómo está organizado las 600 rotaciones. Cuando queráis, adelante. Bueno, esto es un poco lo que nos ha explicado nuestro doctor Auger, de cómo se divide el CDB y las diferentes partes. Nosotros ahora nos centraremos en el servicio de bioquímica y genética molecular. Entonces, esta sería la organización del primer año de residencia. El primer año de residencia, como había dicho Auger, lo pasamos sobre todo en el laboratorio CORE, pero tenemos dos pequeñas rotaciones un poco más cortas, que son extracciones y preanalítica y gestión de la calidad, en la cual al llegar a la residencia empezamos en extracciones y preanalítica, que son las primeras dos semanas, en la cual vemos cómo llegan los pacientes hasta el hospital y si le hace la extracción de sangre o también vienen pacientes para saber qué medicación necesitan para el cintrón. Y posteriormente pasamos a la parte de preanalítica, en la cual llegan todas las muestras del hospital y es allí donde son etiquetadas y después enviadas hacia los distintos destinos que sean necesarios. Es decir, nos permite ver un poco cómo es el proceso desde la llegada de la muestra hasta que se hace su determinación. Podemos ver la trazabilidad y nos explican cómo funciona todo esto. En la rotación de gestión de la calidad es un mes, no es mucho, es un mes, en el que nos explican cómo funciona toda la verificación, la validación de los diferentes laboratorios que son necesarias para dar fiabilidad a los resultados y también nos explican las diferentes leyes, las ISOs, etc. Y ya después, la rotación que más peso tiene durante este primer año de residencia y la que posteriormente nos permitirá hacer las guardias, que empezamos de R2 las guardias, es la del laboratorio CORE. Esta rotación está dividida en diferentes secciones, una de ellas es automatización bioquímica y urgencias, en la cual vemos todas las determinaciones que son de bioquímica, ya sean sólidos, glucosas, todas las que os podéis imaginar, está todo muy automatizado, como me dice la palabra, y también nos enseña la parte de urgencias, aquellas que tienen un tiempo de respuesta más corto y que son más de inmediate. También pasamos por inmunoanálisis, en la cual nos enseñan diferentes determinaciones que se hacen con equipos de inmunoanálisis, como dice inmunoensayos. Otra parte, que son unos 3-4 meses, rotamos por hematología, coagulación y citología, en la cual no solo vemos hemogramas y coagulación, sino que también tenemos el deber de aprender cómo funciona todo el tema de frotis en sangre periférica, cómo se pueden hacer diagnósticos a partir de ver las células, ya sea en el microscopio o en el ordenador a partir de nuestros programas, que son el Celavision, y en esta sección también vemos líquidos biológicos, tanto líquido cefalorraquidio como líquido ascítico, pleural, etc. Y por último pasamos a una sección que es la de proteínas específicas de orina, en la cual veremos la parte de proteinogramas, la cual nos permitirá hacer el seguimiento de aquellos pacientes que tienen mielomas múltiples, que tienen picos monoclonales, etc. Y en la parte de orinas, pues vemos sedimentos urinarios, ya sea en el ordenador con los programas del Sedimax, como también aprender a verlo al microscopio y aprender a identificar cristales, bacterias, leucocitos, etc. Después pasamos a R2. Lo primero de todo de R2 es aprender a hacer unas determinaciones que son muy útiles en las guardias, que son los metanoles, etilenglicoles y amamitinas. En todas ellas somos centro de referencia, nuestro hospital es centro de referencia y como las incluimos como pruebas de urgencia, si las tenemos que hacer en las guardias, pues es lo primero que nos enseñan a hacer de R2 para poder hacer estas guardias de forma bien hechas. Entonces, en farmacología y toxicología pasamos cinco meses y durante estos cinco meses nos familiarizamos mucho con equipos como son los HPLC masas, los gases masas y los CFP masas. ¿Con todos ellos qué hacemos? Pues bien, por una parte tenemos la monitorización de fármacos, como pueden ser inmunosupresores, pues tacrólimos, ciclosporinas. También monitorizamos otros fármacos como antibióticos, antirretrovirales, etcétera. Y por otro lado tenemos la parte de intoxicaciones, ya sean intoxicaciones por metales, intoxicaciones por drogas de abuso. Estas las hacemos por un screening en orina en la cual podemos ver las diferentes drogas que puede haber usado el paciente. También vemos en esta sección la parte de vitaminas, vitaminas A, B, C, etcétera. Después pasamos ocho meses en la rotación de hormonas, oncobiología y citoquinas. En estas, como bien dice su nombre, pues veremos todas aquellas hormonas, ya sean hormonas sexuales, hormonas de estrés como el cortisol, etcétera. También vemos una gran variedad de marcadores tumorales, que ahora tienen mucha importancia y cada vez van a tener más. Marcadores de daño tisular, marcadores de Alzheimer, factores de crecimiento, pruebas funcionales, etcétera. Para todo ello utilizamos diferentes equipos que también llegamos a conocer, que son los que tenéis aquí en las diapositivas, como son el Iason, el Architect, etcétera. Y para acabar la parte de hormonas, moncobiología y citoquina, pero que ya forma parte de R3, vemos los cribados. En el hospital tenemos dos cribados importantes. Por un lado tenemos el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto, el cual somos un hospital de referencia, en el cual buscamos sangre oculta en heces. Y después tenemos el cribado prenatal, en el cual hacemos tanto el cribado de primer trimestre, como el cribado de segundo trimestre. De segundo trimestre también somos hospital de referencia y lo que intentamos en ellos es diagnosticar anomalías genéticas en el feto antes de que nace. Y posteriormente pasamos a la parte de genética molecular y citogenética. Esta rotación se divide en dos sedes. Una parte se hace en la sede de Villarroel y otra parte se hace en la sede de maternidad. Entonces, en la parte de maternidad lo que vemos sobre todo son cariotipos convencionales, a raíz de CGH, FISH, y después en la parte de la sede de Villarroel vemos más secuenciaciones Sanger, The Next Generation Sequencing, y también tenemos la oportunidad de pasar un tiempo en el Corre de Biología Molecular, el cual es un laboratorio puntero a nivel nacional, ya que es el primer laboratorio que centraliza todas las pruebas de biología molecular. Y bueno, yo soy Javier y os voy a hablar de lo que hacemos de R4. De R4, como ha dicho el doctor Aullé, lo dividimos en dos. Los primeros seis meses del año los pasamos en la sección de errores congénitos del metabolismo. Y esta sección se divide, por decirlo de alguna manera, en dos partes. La primera de ellas es la parte del cribado neonatal, donde se hace la prueba de talón. Para que os hagáis una idea, en Cataluña hay más o menos unos 60.000... Bueno, nosotros recibimos unas 60.000 muestras de niños para realizar la prueba de talón y en esta prueba se realizan multitud de técnicas y, por destacar algunas, pues se sigue utilizando el HPLC, como ha dicho Judith, que se usaba en farmacología. Se utiliza para la detección de algunos de los trastornos del metabolismo, tanto de aminoácidos como de proteínas, como de glúcidos como de lípidos. Y la otra parte de esta sección es la del metabolismo intermediario, donde también se busca el diagnóstico de enfermedades metabólicas, pero ya en el adulto, buscando de esta manera enfermedades que a lo mejor no se buscan ya en el cribado, como pueden ser lisosomales, mitocondriales... Además, también tiene una parte muy importante de genética, relacionada con las enfermedades metabólicas, que se ve en esta sección y que es bastante interesante. Y los últimos seis meses del año es lo que llamamos el periodo de libre elección. Normalmente lo que hacemos es organizar una rotación externa en este periodo que nos puede servir como pie para iniciar una tesis doctoral o incluso una beca de R5, que es, bueno, la llamamos beca de R5, pero es un contrato final de residencia, que ahora os explicaré cómo va. Pero lo que os he dicho es un periodo de libre elección donde la gente intenta ampliar sus conocimientos en algo que no hayamos podido desarrollar mucho durante la residencia y que incluso dar pie a una tesis. En cuanto a si podemos hacer investigación y docencia durante la residencia, la respuesta es que sí. Y de hecho, si miráis el BOE en el programa formativo de la especialidad, aquí os hemos puesto una serie de párrafos en los que se habla de que tenemos que dar tanto, aparte de apoyo asistencial, tenemos que dar apoyo en la investigación y en la docencia. Para que os hagáis una idea, nosotros aquí en la residencia, casi desde el principio, te ofrecen participar en algunos trabajos, en algunos artículos e incluso en algunos proyectos. Y en cuanto a la docencia, igual, desde que quizás no hay nada más empezar, pero sí que durante la residencia te van ofreciendo dar clases, participar en prácticas de la universidad, e incluso dar ponencias en algunos cursos. Esto sería un poco un organigrama de cuándo podéis empezar a hacer las cosas a lo largo de la residencia. O sea, al principio lo típico es empezar por la asistencia y conforme vas pasando el tiempo en el hospital, pues ya puedes ir empezando a hacer sesiones, empiezas a tener contacto con grupos de investigación. Ya de R2 podemos mandar... Ya de R1 se puede hacer, lo que pasa que siempre por las deadlines, pues nos pide ya el congreso de R2, pero ya podemos ir a nuestros primeros congresos, mandar nuestras primeras publicaciones a revistas. Y una cosa importante es que cuando acabamos de R2 ya podemos acceder a estudios de doctorado, ya podemos participar más activamente en grupos de investigación y lo que hemos hablado de que puedes dar ponencias en cursos, en formaciones y el tema de la rotación externa. ¿Vale? El tema de la rotación externa lo quería resaltar porque me parece muy importante, porque es una oportunidad para ver otros centros, incluso de salir al extranjero a ver otros sistemas de trabajo y tener otras experiencias. Esto está recogido también en el BOE, pone que tiene que ser un máximo de cuatro meses por año, que en nuestro caso, como ya hemos hablado antes, lo organizamos el último año. Residentes de nuestro servicio han ido a sitios como Londres, San Francisco o Alemania. Y pueden ser tanto centros nacionales como internacionales. El objetivo de la rotación externa es, lo que hemos dicho, tener una perspectiva diferente de trabajo, mejorar el inglés, aprender nuevas técnicas que a lo mejor aquí en el servicio no hacemos, ampliar los conocimientos y, sobre todo, tener una experiencia buena, tanto profesional como personal. El tema de la rotación externa no es algo que tú mismo te lo puedes subvencionar, pero que sepáis que hay becas y ayudas de sociedades científicas, como puede ser la SEC, ABM, AEFA y la IFCC, entre muchas otras ayudas. ¿Qué pasa cuando acabas la residencia? Pues puedes acceder a ciertas becas o a ciertos contratos, entre los que me gustaría destacar los contratos que hay aquí en el hospital, los contratos Clínic de Investigación, Emilie Tang, y el contrato de investigación Clínic La Pedrera. Son una serie de contratos que se ofertan a los residentes que acaban la residencia en un determinado año. Cada año se ofertan y son contratos que se otorgan en función del currículum del residente y de un proyecto que presenta. Tanto el currículum como el proyecto son evaluados y de esta manera se otorgan los contratos, que son una oportunidad muy buena de empezar a trabajar al acabar la residencia. De esta manera puedes conseguir un contrato de dos años, tienes actividad asistencial, también tienes actividad de investigación referente al proyecto que has presentado y luego aparte tienes la oportunidad de hacer guardias. Y esto es todo, esperamos que os haya gustado, que si tenéis alguna duda que la hagáis y si no, pues ahí tenéis nuestro contacto del Instagram que estaremos siempre dispuestos a contestar. Gracias. Muchas gracias, no sé si hay alguna pregunta, comentar alguna cosita más. Bueno, esperamos a que den tiempo. A ver, si no queda nada claro, pues alguna, cualquier cosa, ya os hemos dicho, tenemos el Instagram en el que nos pueden contactar y responderemos rápido y... No sé si tenéis interés o alguna pregunta que hemos preparado nosotros, si queréis saber lo que se cobra, aunque sea si no lo preguntáis, pero lo podemos comentar. ¿El horario del servicio cuál es? De nueve a cinco. O sea, entramos a las nueve y entramos a las cinco. Y tenemos pues nuestra hora de comida. Teniendo en cuenta que las guardias, se libran las guardias cada día, excepto la guardia de viernes, la guardia de sábado incluso, se libra el lunes. Sí, es decir, del horario normal de nueve a cinco, empezamos las guardias entre semana de cinco y salimos al día siguiente a las nueve. Libramos y las guardias de fines de semana pues son 24 horas que se libran, tanto el sábado se libra el lunes como el domingo también se vuelve a librar el lunes. No sé si lo hemos dicho, pero las guardias las empezamos de R2 y hacemos como una o dos guardias al mes. Y lo que han dicho antes no, pero ahora sí que las guardias de sábado se libran los lunes. O sea que está bien. Después, tema salario, pues dependerá un poco del R que seas, de R1 pues se cobra menos de sueldo base y de R4 pues más. Empezamos en torno 1.400, 1.500 según tu IRPF y posterior a eso, pues a partir de R2 se le suma el extra de las guardias que según pues eso, si haces una guardia o dos guardias al mes pues te incrementará un poco más, un poco menos. Pero de R1 pues eso cobras unos 1.500. Asociado un poco al salario sepáis que generalmente nuestros servicios se pueden ir a un par de congresos al año tranquilamente y generalmente estos congresos si presentas una comunicación pues la inscripción al congreso va a cuenta del mismo hospital, del mismo servicio. Existe posibilidad de ir tranquilamente a dos congresos, ir a cursos. Sí, la verdad es que no solemos tener problemas y la mayoría de residentes vamos, si ya hemos hecho la presentación del abstract como primeros autores. Se os da, y esto como tutor, muchas oportunidades y a menos de insistir en que hagáis presentaciones, hagáis sesiones, generalmente pues cuatro o cinco sesiones tranquilamente al año pues dais, ya sean bibliográficas, ya sean explicar algún tema, incluso se os da la oportunidad de poder participar a nivel de docencia con los acuerdos que hay con la facultad de medicina, poder formar alumnos de prácticas que vienen alguna vez, como sabéis los tres pilares del hospital clínico son asistencia, docencia, investigación y yo creo que está bastante bastante equilibrado lo que es tanto docencia como es investigación como por descontado lo que es la parte de asistencia. Si tenéis alguna duda más no tengáis vergüenza. Ahí habéis visto que también teníamos la cuenta de Instagram por si queréis contactar. Por mi parte lo habéis dejado todo muy claro. Gracias. Muchas gracias. Sí que es verdad que muchos de vosotros nos habéis venido a visitar en persona así que imaginamos que también en personas hemos respondido las dudillas que tuvierais. Incluso si alguno de vosotros supongo que esto no lo habéis hablado lo que queda para poder escoger plaza y pues pasáis por aquí y queréis hacernos una visita pues ningún problema se os recibirá os podéis en contacto con nosotros y os explicaremos en situ cómo está todo organizado. Exacto porque hasta el 13 no hacen la lección con lo cual aún quedan días si alguien se quiere pasar a ver físicamente el servicio. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.